Yo no buscaba nada entre la gente El mundo como siempre indiferente Solo me daba el gris de cada día Me ahogaba lentamente en su rutina Y con la libertad de un vagabundo Creyendo que es mejor andar sin rumbo Hasta que me topé con el destino De hallarte felizmente en mi camino Y así sin darme cuenta yo Todo mi mundo cambió Y eres tú La que pudo descubrir mi soledad La que abrió todas mis puertas Para ver la realidad La que me invitó a sentir lo que es amar Hablamos de mil cosas diferentes Sentimos el momento sugerente La noche nos embriago de euforia Y fue el comienzo de esta bella historia Descubrimos casi sin saberlo Que los buenos momentos hay que hacerlos Que nunca nada es tan importante Como vivir a pleno cada instante Y compartimos tú y yo Y compartimos tú y yo La que habló por mis silencios Y eres tú Que rompió Que rompió todas las reglas Para amar Que sacó todas mis fuerzas Entre tanta soledad Solo Solo Yo te llevo dentro mío Eres para mí Tan importante como el aire que respiró ¡Gracias! 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 Y eres tú Y con la libertad de un vagabundo Creyendo que es mejor andar sin rumbo Hasta que me tope con el destino De hallarte finalmente mi camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video